¿Qué es la coordinadora de un programa? del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que apunta a un tema que reclamamos siempre, es decir, cuando alguien padece violencia de género, te ponen no solo una situación de desventaja por el hecho mismo, sino que se hace más importante que en otras instancias la posibilidad de tener una independencia económica, de poder salir adelante, de no estar encerrada en esas circunstancias. A veces no podés salir porque no tenés cómodo, no tenés medios para hacerlo. Y me parece muy interesante esta iniciativa del Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación de poner en marcha este programa, tanto para mujeres que sufren violencias como para el sector de LGBTIQ, que hace un ratito estuvimos charlando un poco de su problemática con lo que le invitó anterior, con Luca Castriel de Boca. Así que le damos la bienvenida a Julieta Bonilla y le agradecemos muchísimo este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? En primer lugar agradecerles a ustedes este espacio para poder contar de qué se trata el PRODUCIR, para nosotros desde el Ministerio Central poder estar en estos distintos lugares, para que la información llegue básicamente y que el programa se ponga en marcha y se dé a las destinatarias a quienes estamos buscando. Como bien decías vos, el programa busca promover la independencia económica de estas mujeres y personas del colectivo de la diversidad que estén en situación de violencia o que hayan atravesado situación de violencia de género. Y lo vamos a hacer fortaleciendo a las organizaciones sociales que tengan proyectos productivos y que dentro de esos proyectos productivos incluyan a estas mujeres y personas del colectivo de la diversidad. Ya sabemos que no podemos pensar una vida libre de violencia si no trabajamos tan bien el componente económico que tienen esas violencias y este programa, bueno, justamente apunta a laburar en esa línea. El programa es muy interesante, Julieta, no solo por este objetivo general que vos anuncias, sino que lo que me parece que es medular es el apoyo a procesos productivos en marcha o por crearse para estimularlo con un subsidio que se otorga por única vez, pero que además es un subsidio interesante desde el punto de vista económico. Sí, así es. Tenemos, bueno, algo que es importante destacar es que el programa busca llegar a organizaciones sociales con personería jurídica y aquellas organizaciones sociales sin personería jurídica, eso es una novedad en el Ministerio y es el primer programa del Ministerio que tiene esta posibilidad. Entonces, en ese sentido tenemos dos líneas. Por un lado, el fortalecimiento económico de hasta un millón y medio de pesos para aquellas organizaciones con personería jurídica y por otro lado, el fortalecimiento económico hasta 500.000 pesos para organizaciones sociales sin personería jurídica. Y para los dos tipos de organizaciones sociales, ahí además está pensado el componente de acompañamiento técnico. Entonces, el programa tiene muchas dos grandes líneas, el apoyo económico y el acompañamiento técnico. Hay una posibilidad acotada en el tiempo para la inscripción que es hasta junio, que será, bueno, y en eso nos interesa mucho la difusión y hacer conocer esta posibilidad. ¿Tienen previsto, digamos, para la evaluación algún perfil específico o simplemente es de apoyo a aquellos procesos que estén en marcha o vayan a ponerse en marcha a partir de las organizaciones? Nosotros tenemos ciertos criterios donde poner el ojo, por decirlo de alguna manera. El central y fundamental que lo tienen todos los programas del Ministerio es el carácter federal. Entonces, en primer lugar, poder distribuir de manera equitativa el programa a lo largo y ancho del país. Entonces, esa va a ser una de las condiciones a tener en cuenta más allá del proyecto que presenten. Y después hay ciertos criterios internos de elección de los proyectos, pero lo cierto es que estamos esperando y viendo qué sucede en este mes y medio, cuál es la demanda que nos llega para poder organizar el trabajo y pensar incluso, tal vez, en unas etapas de inscripción. Sí, Merlo, te quiero hacer una pregunta. Sí, buenos días, Julieta. Oscar Merlo, te habla. Encantado. Mirá, vos sabés que yo, Castellucci, voy a decir, Merlo siempre con lo mismo. Estuve muy vinculado al tema de la producción a través de mi trabajo. Yo trabajo en turismo en la provincia de Buenos Aires y hemos trabajado siempre con el Ministerio de Producción. Y pasan muchas veces que se llevan adelante buenas políticas vinculadas a incentivar a emprendedores, a nuevas producciones. Y justamente lo que a veces falta es este tema, de encontrar los nichos de trabajo que correspondan y no solamente apuntarle al tema de la oferta que puedan desarrollar, sino encontrarle la contraparte que es la gente que los compra. Ustedes tienen planteado, escuché que tienen un equipo técnico y me parece, en principio, excelente porque tiene que ser así, pero me imagino que tendrán pensado alguna articulación con el Ministerio de Producción, ¿no? Sí, como bien vos decías recién, nosotros sabemos que no es solo la cuestión del fortalecimiento económico y brindarles ese apoyo para que puedan comprar, no sé, por ejemplo, maquinarias que les permitan generar mayor trabajo, mayor producción, sino también el acompañamiento técnico para que esos proyectos productivos puedan trascender y puedan sostenerse a lo largo del tiempo más allá de esta instancia particular del programa, digamos. Para nosotros es un desafío y es una preocupación porque tenemos el mismo diagnóstico que comentabas vos recién y por eso tenemos que entrar a los equipos técnicos para que puedan hacer ese acompañamiento y las capacitaciones y, bueno, brindar las herramientas necesarias para que los proyectos transcurran y trasciendan al programa y eso incluye también el trabajo articulado con otras carteras y con otros institutos y organismos incluso provinciales y municipales. Julieta, Karina Vieta te quiere hacer una pregunta. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Te quería consultar, quería consultarte, ¿qué pasa si una persona en forma individual quisiera sumarse a algunos de estos programas? Y en ese mismo sentido, ¿qué pasa con la persona que ha sufrido violencia? ¿Tiene que demostrar a través de una denuncia, de un expediente judicial que ha vivido esa situación o por integrar a una organización que lo avale, ella con eso alcanza? ¿Cómo sería la metodología? En primer lugar, no es un programa pensado para personas individuales, sino para organizaciones. Entonces, en el caso de que haya personas que se presenten con esta necesidad y esta inquietud, es nuestro trabajo poder vincularlas con organizaciones que estén en su barrio, en su territorio, para que puedan ser incluidas en esos espacios. De hecho, es una de nuestras propuestas de trabajo para aquellas personas que están hoy en el programa acompañar y que, bueno, nuestra idea es que puedan luego inscribirse de algún modo y participar en las organizaciones sociales que tengan cerca, así puedan sostener sus ingresos y generar ingresos. Y respecto a la cuestión de la violencia de género, no pedimos ningún tipo de denuncia o certificación, porque sabemos que, bueno, que son muy pocas las mujeres que acceden a esa instancia y que pueden llegar a hacer las denuncias. Nosotros entendemos que hay que abordar a la violencia de género de manera integral y eso implica también tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, en el programa Producir no se van a pedir denuncias. Sí es necesario que las organizaciones incluyan a estas mujeres y a estas personas del colectivo de la diversidad que estén en esta situación, porque ese es el objetivo y, digamos, nuestro foco a trabajar. Otra cosa que me parece interesante, vos mencionaste el programa Acompañar y también existen otros programas que, la verdad, es que tienden hacia el mismo objetivo. Hay programas incluso del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Producción. Es interesante ver cómo van articulando las diferentes herramientas del Estado al servicio de estas personas en situación vulnerable. Sí, total. Lo cierto es que nuestra especificidad en este caso, nuestro trabajo es con las personas que están en situación de violencia, que han atravesado situaciones de violencia, pero después tenemos todo un trabajo que ya comentamos y que tenemos que seguir haciendo con los distintos organismos estatales para trabajar, como decías vos recién, de manera articulada y que básicamente las recursos y las herramientas seguen a donde tienen que llegar. Julieta, una pregunta. Hacen hincapié y me parece más que lo hablen en el tema de las organizaciones sociales que están abocadas a esta problemática. ¿Ustedes tienen realizado una especie de relevamiento de censo a nivel de las distintas jurisdicciones de cuáles son estas organizaciones? Porque particularmente pienso, y transitando este camino, que todavía es una falencia grande del Estado, que obviamente ustedes creo que están en camino a superarla, que es la falta de tener un relevamiento efectivo de organizaciones que cumplen este tipo de tareas. Esto me parece un aspecto interesante para que lo desarrolles. Sí, nosotros desde el Ministerio estamos trabajando para tener nuestro propio instrumento interno de registro y de base. Hoy por ahí tenemos las distintas bases de los distintos programas que trabajan con organizaciones sociales en el Ministerio y también, bueno, los que fuimos construyendo de manera articulada con otros organismos, pero nos parece claramente fundamental y una herramienta necesaria de trabajo para tener un diagnóstico más acabado y saber quiénes son nuestros interlocutores y dónde están, básicamente, y qué están haciendo en las distintas áreas de trabajo que despliegan, en este caso en los distintos proyectos que tienen en marcha. En el contexto de la pandemia que estamos atravesando, digamos, es un contexto que ustedes tienen estudiado y en el cual cumple, digamos, alguna función este programa en el momento en que lo lanzan, digamos, la pandemia ha generado, sobre todo para este sector, una situación muy particular. Sí, sabemos que, bueno, la pandemia nos ha golpeado a todos y a todas de distintas maneras, pero que son los sectores populares los más golpeados y que las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad son quienes están más golpeadas aún y quienes sufren más las crisis económicas. Bueno, hay distintos datos e indicadores que dan cuenta de eso y apuntamos a trabajar en este sentido con organizaciones sociales porque son las que están día a día en los distintos barrios y territorios haciendo de sostén, de red y de contención para esas mujeres y otras personas del colectivo de la diversidad. Ya vemos que hoy por hoy, con un 42% de pobreza, es necesario generar herramientas y es una responsabilidad del Estado generar las herramientas para revertir esa situación y creemos que el producir es una. ¿Merlo? Julieta, y con las disculpas del caso, pero nosotros somos gente que por ahí vamos a detalles que sean, que contribuyan a la realización, a la concreción de cosas y a través de la experiencia por ahí nos aparecen cuestiones que hemos transitado como justamente una asociación civil, asociación civil Martín Castellucci, que tiene que ver con que muchas organizaciones, pero muchas, les cuesta mucho trabajo llegar a una instancia de formalización de la personalidad jurídica. Ya sé que ustedes lo deben tener previsto, pero me permito, disculpadme la intervención, que ayuden, que colaboren en esto y que se traten de comunicar con la IGJ, digamos, con el instrumento que tenga que dar la personalidad jurídica para que le faciliten, porque me imagino que tendrán que tener alguna cuestión organizada en términos jurídicos para poder acceder a este programa. Si no es así, corregime, pero si fuera así, hay un dato de la realidad de que a muchas organizaciones les cuesta mucho llegar a esta instancia. Sí, nosotros entendiendo esa situación es que el producir, bueno, tiene una de sus líneas directas el trabajo con organizaciones sociales sin personalidad jurídica, pero a la vez es trabajo, nosotros esperamos que, digamos, el apoyo técnico también va a tener una pata en el acompañamiento de esta formalización, porque entendemos que, nada, aquí hay que hacerlo, que como bien decías vos, hay una vacancia ahí y que no es sencillo para las organizaciones poder completar todos los pasos y todos los requisitos que tienen, entonces también nosotras nos vamos a dar el trabajo de acompañar a las organizaciones en este camino para que puedan al finalizar el programa estar inscritas y estar formalizadas de alguna manera. Julieta, me permito complementar, y un cachito, en relación a esto, que como esto es un programa que obviamente va a tender a que después tomen independencia, digamos, tomen un vuelo propio, este aspecto de la personalidad jurídica es muy importante porque cuando quieran buscar algún financiamiento en alguna entidad financiera de cualquier tipo, me imagino las cooperativas, los bancos cooperativos, le van a pedir totalmente este aspecto, si no lo cumplen, no van a poder cumplimentarlo, el pedido de algún apoyo financiero. Sí, totalmente de acuerdo, y nosotros entendemos que si bien hay una necesidad y una demanda de las organizaciones tener un programa que llegue a aquellas que aún no están formalizadas, lo cierto es que después el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, se maniza con las organizaciones sociales con personalidad jurídica y si uno no la tiene, queda fuera de, en el caso que decías vos recién, de los financiamientos, por ejemplo, y eso es un problema y hay que poder solucionarlo y hay que ayudar a que lleguen a esa instancia de formalización. ¿Karina? ¿Querés darnos, Julieta, la página para que las personas ya conozcan dónde tienen que inscribirse? Y la pregunta sería ¿cómo fue el resultado en estos días y qué expectativa tienen? ¿Qué cantidad de organizaciones creen que pueden llegar a inscribirse? Bien, la página es www.argentina.gov.ar barra género, ahí tienen toda la información del ministerio y dentro está la información del programa donde van a poder ver, bueno, los distintos alineamientos generales, el objetivo y están cargados ya los formularios a completar, los pueden bajar y los pueden completar ahí directamente. También está en funcionamiento el mail del programa que es producir arroba mingénero punto go punto ar ya estamos, diría que es el domingo a la noche previo al lanzamiento en el boletín oficial recibiendo consultas y hoy por hoy, digamos, la mayor cantidad de consultas es solicitando, bueno, que se han pido un poco más de información o pidiendo los formularios para inscribirse, muchas consultando con los requisitos, digamos, con el detalle que tienen de la organización si pueden anotarse o no. La realidad es que sabemos que la demanda va a ser grande y ya lo está haciendo porque estamos abriendo una nueva puerta que es a organizaciones sin personalidad jurídica y esperamos un poco ver qué sucede en este mes y medio para pensar si es necesario o no en nuevas etapas o etapas dos y tres, digamos, de apertura y de inscripción. Julita, yendo, saliendo un poco por encima del programa va a producir que como dijimos al principio bueno, es una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que es un organismo nuevo de creación reciente creo que el programa además depende de la Dirección Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia de Género por Razones de Género ¿con qué panorama se encontraron digamos un nuevo organismo con una nueva mirada a la cual ustedes responden con esta propuesta? ¿Cuál fue la realidad con que ustedes se encontraron al asumir los cargos? ¿Al asumir los cargos en el Ministerio? Claro, sí, con una mirada por sobre el programa digamos de la situación del sector. Bien, primero mucho, mucho trabajo por hacer porque lo que sucede con este tema digamos y si queremos llamarlo simplemente violencia de género creo que es muchísimo más es que hay cuestiones que son muy urgentes para resolver como es el caso por ejemplo de los homicidios y los travestisidios que hay que dar respuestas inmediatas pero a la vez hay que pensar en estrategias y en herramientas de largo plazo y que vayan hacia los cambios estructurales entonces nosotras desde el día uno que asumimos que nos hicimos a trabajar en el ministerio empezamos en estas dos líneas por un lado políticas públicas concretas de emergencia y por otro lado políticas públicas que vayan a largo plazo si había trabajo previo nos encontramos con equipos funcionando en el Ex-Inam muy profesionales muy comprometidos entonces reclamamos también el trabajo que venían haciendo y bueno ya ampliamos por ejemplo se creó una secretaría nueva íntegramente que es la de políticas de igualdad y diversidad que tiene entre otras cosas el cupo laboral trans o los programas vinculados con el mundo empresarial también creamos la subsecretaría de formación que tiene todo lo que lo que es escuelas populares de género y la INCAELA entonces siempre trabajamos en estos dos planos en el de la emergencia y en el ahora y en el del largo plazo Sí, me parecía interesante esta mirada y ahora Marlo quiere sumarte una pregunta porque es un segmento que atraviesa un momento tan como país una situación complejísima dentro de esa situación compleja el segmento tiene históricamente una situación compleja insatisfecha y en este contexto de la pandemia a veces hay mucha ansiedad por requerir de los sectores del Estado a veces más de aquello de lo que pueden de lo que pueden responder ¿Ustedes se sienten digamos de algún modo sobrepasado por las expectativas de una realidad tan difícil? ¿O se puede cabalgar? Nosotras tenemos o sea sabemos que tenemos una responsabilidad histórica como primer ministerio de mujeres géneros y diversidad que las demandas son grandes pero está bien que así lo sean porque responden todas a problemáticas muy 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 viejas y muy complejas y que hay que resolver lo cierto es que todos los pasos que estamos dando son pensando en ese diálogo con la calle como decimos nosotras con los movimientos y con las organizaciones sociales entonces son respuestas pensadas a ese tipo de demandas y si bien bueno los tiempos estatales a veces son más lentos de lo que quisiéramos y las herramientas y capacidades de gestión a veces no alcanzan lo cierto es que todas las respuestas que estamos dando o las construcciones de políticas las hacemos pensando en esas demandas y en ese diálogo con el afuera del ministerio y yo creo que venimos bien encaminadas y que hay un camino acompañado con las organizaciones y con el movimiento que está bueno remarcar y que viene siendo la verdad muy fructífera en ese sentido Julieta hoy conversábamos en la primer parte con un chico vinculado al tema de al trans digamos y también planteaba el tema de los grupos laborales y demás sabemos que en esta sociedad machista complicada bueno siempre hay un artilugio como para negarse no responder minarte con cara rara todas las agresiones posibles de una sociedad tan machista como decía van a tener que trabajar mucho en este tema de digamos de poder canalizar estas cuestiones del trabajo a un sector que siempre ha sido mal atendido ¿no? Sí sin lugar a dudas y algo que no mencioné antes pero nosotros además de las políticas que nos damos dentro del ministerio tenemos un fuerte compromiso con transversalizar la perspectiva de género entonces en ese sentido trabajamos muy codo a codo con los distintos ministerios porque sabemos que no podemos nosotras solas desde el ministerio abarcar la la complejidad que que significan por ejemplo las violencias de género o la discriminación por motivos de género entonces que cada ministerio que cada área estatal tiene que hacerse cargo también y tiene que asumir la perspectiva de género y pensar sus políticas desde ese lugar entonces nosotros tenemos una fuerte apuesta en ese trabajo en conjunto y transversal porque por ejemplo el caso de las políticas laborales y esos cambios estructurales no podemos pensarlos únicamente desde el ministerio sino que hay que pensarlo de manera integral bueno Julieta se nos acaba el tiempo te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado la claridad con que nos explicaste y explicaste a nuestros oyentes de qué se trata este este proyecto que este programa que tanto nos ha interesado porque apunta a la búsqueda de la independencia económica la reconoce a nuestros oyentes porque su idea es promover el desarrollo de proyectos productivos de mujeres o del sector de la diversidad que han padecido violencia digo muchas veces se critica lo que no se hace es bueno difundir lo que se hace así que espero que que sean desbordadas y que puedan satisfacer las expectativas de los que se van a comunicar a la página pidiendo la posibilidad de acceder a estos subsidios te agradecemos muchísimo tu participación no ustedes muchas gracias porque de verdad para nosotros es central poder estar en los distintos lugares y llegar a los distintos rincones y estos espacios son muy importantes así que ustedes muchas gracias y que tengan buenas tardes chau hasta luego bueno escuchamos a Jimena a Julieta Julieta te siento con Jimena no voy a insistir equivocándome Julieta Bonilla que es la coordinadora del programa Producir del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación